Uy, me equivoqué, no hay gente de Río Bamba. Y claro, no, si no hay gente de Río Bamba, si no pegarían un grito bien fuerte. Y yo los escucharía desde acá. ¿Hay gente de Río Bamba? ¡Claro, Dios! Bueno, hay gente de Rosales de todos lados. Bueno, ¿estamos listos, solista? ¿Eh? Yo voy a decirles. Buenas tardes, bienvenidos. Pero lo voy a decir así despacito. Buenas tardes, bienvenidos a la Quinta Fiesta Nacional de la Bulto Mayor. Y ustedes tienen que pegar un grito. Pararse, aplaudir, levantar las manos, todo. ¿Estamos? Si no, no puedo dar la espalda, ¿eh? Bueno, señoras y señores. Buenas tardes, bienvenidos a la Quinta Fiesta Nacional de la Bulto Mayor. La Cautiva 2022. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, para la gente! ¡Vamos! Aquí es. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor así nos mandamos de también nos mandamos! ¡Vamos! Arriba, 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 arriba. Para la izquierda y para el derecho. Eso, vamos la unix. Este es los hijas que se viven en la cautiva. Muy buenas tardes y bienvenidas. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal!